Nosotros queríamos informar desde el Ministerio de Salud que lo que está circulando hoy en día en la provincia es gripe o influencia tipo A, que no tenemos todavía la tipificación, o sea, no podemos decir si es H1N1, si es H3N2, pero seguramente es la gripe estacional que se adelantó unos meses, suele darse más en junio, julio, y como sucede tanto en la región, se ha regionalizado y se ha presentado a nivel país, es la gripe común la que está circulando. Nosotros, eso le queremos dar tranquilidad a la población, que por supuesto deben seguir cuidándose, o sea, al cuidarnos ya por la pandemia COVID, eso nos ayuda mucho, ¿por qué? Porque tenemos que seguir usando el barbijo, sobre todo en ambientes cerrados, todas esas medidas que tenemos aplicadas para COVID sirven para gripe A. Aparte, yo, como información general, quiero decirle que hemos tenido una buena cobertura de vacunas contra la gripe el año pasado, que sobre todo las poblaciones de riego, que son las que suelen complicarse y que suelen ir a la terapia, y nada, decirle que tranquilidad, porque no es la gripe A, no es tan notificada que sea gripe A. ¿En qué porcentaje de aumento de casos hubo en los últimos tiempos? No, es muy poco el número de casos, un 10% será, no, es muy poco todavía para decir que tenemos un brote, que es para preocuparse, pero sí para ocuparnos, para evitar llegar a esa instancia. Al país llegaría a fines de marzo y comenzaríamos a vacunar los primeros días de abril. La vacunación está dirigida a cinco grupos, a saber, primero, el personal de salud, segundo, las personas mayores de 65 años, tercero, las embarazadas, cuarto, los niños de 6 a 24 meses, y quinto, las personas de 3 años a 64 con patologías. Ellas deben asistir al vacunatorio con el pedido del médico para que sean vacunadas. Las vacunas van a estar disponibles en todos los centros de salud, en todos los hospitales provinciales, en los centros, en algunos centros privados, y se va a hacer un poco más adelante la vacunación sobre ruedas a todas las personas que no puedan asistir a un centro de salud. Entonces se va a hacer esa estrategia para que puedan ir quizás los adultos mayores o algunas personas que no puedan caminar y quieran irse en el vehículo, no puedan esperar muchos en los centros de salud. También seguramente va a ser la vacunación a domicilio a algunas personas que estén con un problema que no puedan llegarse al vacunatorio central.